A ver, compañeros, hermanos, familiares, todos los que nos encontramos en este momento acá reunidos, humildemente queríamos presentar a ustedes algunas de nuestras melodías favoritas en aquellos tiempos cuando nosotros vivíamos más alegres, porque aún todavía continuamos alegres. Entonces aquí con nuestro amigo Eleuterio y mi hermano Polito Polímeros, como nos llamamos, nuestro canoso, el del grupo a quien adoramos mucho lo mismo que a los demás, entonces vamos a interpretar algunos ritmos de música colombiana. No sé, bueno, a la juventud, pues no les agradará mucho, pero de pronto es bueno que vayan iniciando el camino de aprender lo bueno, lo viejo y lo nuevo, hacer esa mezcolancia. Entonces a continuación vamos a cantar. Bueno, ¿cómo se ve esa cantante de los que sabe de música que no sabe de ritmo? ¡Hola gente! ¿Cómo están? y de nuevo Y la flor del jugo, que crece a niños, de más cadena. A ver si bien es la noche, robaste tu pelo, robaste los ojos. Ojos que son donde un cielo, te atentas, te compilas, ojos tan hermosos. Y en las noches de luna, vestibate azul y plata, tu cuerpo es arena, cuando juegas en la playa. Rosa María, eres morena, eres morena. Guadalupe, que crece a niños, de más cadena. Estás como muy aparejados, ¿no? Ja, ja, ja. Bien palejados. Están como muy serios por acá. Más ríes, más ríes. ahora que se va a hacer a peñaranzas o no? ¿Dónde hay peñaranzas o no? ¿Dónde hay peñaranzas o no? ¿Está ahí? Creo que no hay peñaranzas. ¿Está colado? Es colado, ¿no? ¿Puro colado? Puro colado, ¿no? Puro colado, ¿no? Pero es que ya está como creciendo, ¿no? Puro colado, ¿no? Puro colado, ¿no? Puro colado, ¿no? Este hombre está como muy serio. ¿Será que era peñaranzas o no? Puro colado, ¿no? 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 Está como muy serio, ¿no? Está concentrado, mira. Aquí yo estoy concentrado, leyendo la historia de los peñaranzas. Comunicación solo para el día de la noche. Este hombre está creando que es un peñaranzas. Que sea mucha gente. Que es un peñaranzas. Parece que es un peñaranzas. Un peñaranzas que tiene un peñaranzas. Y estos peñaranzas que se han recippado, entonces, sí, ¡chifo! No, 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 no traes todo. ¿Está de la pelea, hermano? Señor, a mí no me cae. Se le da ya para rato. Yo no tengo que estar a para ese... ¿Qué me lleva a la España? Esto, déjame. Señor, ¿verdad que tiene que ir a la mañana? Eso, que parece que son peñarandas, ¿no? ¿Son peñarandas? Peñarandas Rodríguez. ¿O parece? Peñarandas Molina. ¿También son peñarandas, no? Sí, peñarandas. Uy, yo sé de cómo es este peñarandas. Este es el mejor de los peñarandas, ¿no? Este es el mejor de los peñarandas. No, pues ni cuidado ya. Este es el mejor de los peñarandas, ¿no? Ay, pero está tejo. ¿Cómo se llevan siempre las cosas grandes del corazón? ¿Sabes que son peñarandas, no? No, no. No, familia. ¿No? Familia de peñarandas. Familia de peñarandas. No podrás olvidarme. No podrás olvidarme. Estoy, estoy seguro. ¿El señor es peñarandas? No, yo no soy peñarandas. Chesino. Apenas hoy, venga Chesina, apenas hoy peñarandas leal. No, menos. Mucho gusto. De todas maneras, me siento complacido de ver toda esta familia peñarandas leal reunida en el día de hoy. Espero que, por favor, que cada vez que nosotros hagamos estas convocatorias, todos estén atentos para ellas. Verdad que me siento orgulloso de tener a todos ustedes en este momento, en esta reunión, vale la pena el esfuerzo que han hecho muchos de nuestros familiares. Venir de Valle del Parque, venir de Bogotá, venir de Villavicencio, venir de Venezuela. Bienvenidos a este hogar. De todas maneras, espero que lo pasen de lo mejor, que pasen un día maravilloso y lo disfruten a su manera. Mucho gusto. Aquí tengo mi hija, Jessica Caterina Peñalanda, mi doctora, la abogada, que si Dios quiere, va a representar al municipio de Villa del Rosario como concejal electa en este 2015. Gracias. Gracias. Y que más que el querido y que yo he sido tu gran amor Ya no podrás negarlo, no me caerá desde el corazón